... Estamos con el promotor de Cambio Rural, Diego Iaconis, en la ciudad de Bahía Blanca para que nos cuentes Diego un ensayo que estuviste realizando vinculado a la nutrición con el tema de girasol, del néctar de girasol. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Sí, bueno, en realidad esto comenzó con una demanda de los productores. Todos siempre nos preguntaban por qué algunos girasoles daban y otros girasoles no daban. En igualdad de condiciones, algunos girasoles daban buena cantidad de néctar que se veía reflejada después de una buena cosecha y por ahí otro girasol en un campo a 500 metros no se sacaba un kilo. Entonces surgió la inquietud de investigar un poquito qué era el néctar de girasol, la dinámica de secreción del néctar de girasol. Y arrancamos con un ensayito en el 2010 en donde se estudió la dinámica de secreción del néctar que es la variación de la secreción del néctar durante el día. Y bueno, esos dos resultados los obtuvimos el año pasado y vimos que había dos picos de secreción del néctar. Uno que coincidía con la liberación del polen a las 9 de la mañana y otro pico muy extraño a las 3 de la mañana. Pero viendo después un poquito de bibliografía y algunos trabajos vimos que no era tan extraño porque además de la abeja hay polillas que también polinizan el girasol. O sea que coincidían más o menos dos picos con las dos especies que más polinizan el girasol. ¡Suscríbete al canal! Este ensayo me decías que es muy importante porque entre otras cosas le puede permitir tanto al agricultor como al apicultor tomar algunas decisiones, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros con ese ensayo, digamos que fue más que nada para arrancar y tener una idea de cuándo poder medir néctar y que sea representativo. Una vez que teníamos ese dato diseñamos un ensayo que se hizo este año en la experimental del INTA en Barrow en donde estudiamos la secreción de 10 híbridos de girasol. Entonces la idea era poder ver qué híbridos secretan más néctar que otros en igualdad de condiciones para que el apicultor tenga una herramienta el día de mañana que esperemos poder brindársela para que cuando vaya a un campo a llevar colmenas a un determinado girasol pueda saber si ese girasol es buen secretor de néctar o mal secretor de néctar. Y al mismo tiempo lo que hicimos fue ver el grado de autopolinización que tenían esos girasoles porque existe la teoría que a mayor grado de autofecundación existe una posible relación en que se crete menos néctar ese girasol. Entonces eso también se está estudiando y se está viendo si existe alguna relación entre autopolinización y secreción de néctar. Decías concretamente que ahí lo que hacían tapaban las cabezas del girasol para ver y bueno, esos datos los están midiendo en la universidad propiamente, ¿no? Exactamente, tapamos las cabezas de los girasoles para que no las polinizen las abejas y después vemos la diferencia que hay entre las cabezas tapadas y las cabezas descubiertas. Y en base a eso podemos llegar a tener datos bastante importantes.